El Consejo de Ministros Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, con lealtad del Rey, y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como guardar el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Defensa, con lealtad al Rey, y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministras. Gracias. Gracias. Gracias.